Vamos a jugar Esper Blink, un mazo azul blanco negro que tiene mogollón de habilidades de entrar en juego Entonces como todas sus cartas o casi todas sus cartas tienen habilidades de entrar en juego Qué divertido sería poder devolverlas a la mano y volver a jugarlas o algo por el estilo De ahí viene la palabra Blink, Blink realmente hace referencia a los hechizos, bueno el hechizo Momentary Blink El pestañeo Momentáneo, que era una carta que lo que hacía era exiliar un permanente, una criatura concretamente Y devolverla al juego automáticamente, en este caso no hacemos lo de sacarla y devolverla automáticamente Pero tenemos efectos similares que al final es la idea, entonces vamos a llevar criaturas que nos permiten hacer eso Una criatura ideal para ello es el Hada Criadora, por mano blanco uno a uno vuela pero cuando entra en juego puedes devolver a tu mano Cualquier permanente que no sea tierra ni Hada y si lo haces entra con un contador más uno más uno Así que en este mazo tenemos por un mano blanco un 2-2 vuela, o sea no está nada 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 mal Que además te devolverla algo que quieres volver a jugar, luego hablaremos de las cartas que queremos jugar varias veces Hablemos primero de las cosas que suben, pero la novedad, porque hay una novedad, la novedad es esta carta de aquí Que ya dije yo en el análisis de la colección, dije, ojo, miedo al aislamiento, esta carta es muy chula, esta carta es muy bonita para este tipo de mazos Y hace unos años sacaron el, ¿cómo se llamaba? el no sé qué, Core, era igual, era igual pero en el color blanco, idéntico Solo que no era criatura encantamiento, era el volador Core o algo por el estilo, era una criatura igual que esta pero en blanco y era tipo criatura Core, no era encantamiento Pero vamos, por 2, un 2-3 vuela Que en este caso es distinto, como coste adicional tienes que regresar un permanente a la mano para jugar el hechizo La antigua, no me acuerdo como se llamaba, era que cuando entraba en juego te devolvías un permanente a la mano Y esto es como coste adicional, tiene sus ventajas y sus desventajas, ambas opciones Pero en cualquier caso la carta a efectos prácticos va a hacer lo mismo que lo que hace un Hada Criadora, que es lo que estamos buscando Y luego tenemos también de tipo blinqueo, de tipo sacar y meter o algo por el estilo, o devolver a la mano para volver a jugarlo Tenemos la Guardiana de Girapur, ojo, las 3 criaturas que hemos mencionado hasta ahora son voladoras Y esta es un 3-3 vuela por 3 de mana nada más, o sea, seguimos en una línea de una calidad de criatura Que puede representar incluso peligro contra ciertos mazos y que cuando entra en juego exilias otra criatura o artefacto que controles Y la regresas al juego al final del turno, para ser más exactos, al comienzo del paso final del turno A efectos prácticos al final del turno para los jugadores de Magic Arena, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué cartas son las que queremos sacar y devolver? O subir a la mano y volver a jugar Pues muy sencillo, para empezar, Pesadilla sin Esperanza Por un mana negro, el rival pierde dos vidas y se descarta una carta Si puedes jugar esto dos o tres veces, vas a destruir completamente su mano Luego, posteriormente, si la partida se larga, pues bueno, puedes sacrificar la Pesadilla sin Esperanza Para sacar un poquito de ventaja, un poquito de valor con ese adivinados que tiene la carta Otra carta interesante, el Inspector Novato, es un 2x1 automático No es la bomba, pero pones dos permanentes en mesa, la propia criatura y la ficha de pista La ficha de pista la puedes sacrificar para robar carta y todos contentos Así que, como digo, un 2x1, lo mismo que pasa con el pastel de zanahoria El pastel de zanahoria es un poquito mejor incluso que un 2x1 Porque entra en juego, te pone un 1x1 y adivinas 1 Y luego, cuando lo sacrifiques, ganas 3 vidas, ¿vale? Entonces, y también pones el token 1x1 y también adivinas 1, o sea, son dos tokens 1x1, son 3 vidas Y son dos adivinar 1 en una sola carta Si la puedes subir a la mano y rejugarla, pues bueno, vas a poner más tokens Vas a hacer más adivinar 1, etcétera, etcétera Otra carta que también tiene su sinergia con el plan, con la estrategia ¿Qué más tenemos por aquí? No hay donde huir Excelente Removile Por 2, menos 3, menos 3 a una criatura La gracia de este Removile es que no es un instantáneo, no es un conjuro Es un encantamiento, lo cual es muy llamativo El encantamiento hace menos 3, menos 3 a una criatura objetivo al entrar en juego ¿Vale? Te lo puedes subir a la mano, volver a jugarlo, por ejemplo Y volver a hacer otro menos 3, menos 3 O sea, ojito, que ahora ya tenemos un Removile súper bueno para combinar con Hada Criadora Con Miedo al Aislamiento o con Guardiana de Girapur ¿Vale? Además, este encantamiento, mientras está en mesa Y otro efecto adicional, que es que a las criaturas del rival Les quita las habilidades de Antimaleficio ¿Vale? Y las habilidades de Rebatir Entonces eso está genial, si te encuentras alguna criatura con Rebatir o con Antimaleficio Adiós, ya no hay problema, ya no afecta Eso está bastante bien y es una carta muy muy buena para este tipo de mazos Al igual que la Hoja Diezmal La Hoja Diezmal es una especie de efecto ley diabólica o edicto de cadenero Es decir, típico hechizo conjuro negro de Sacrifica a una criatura ¿Vale? Como te lo puedes subir a la mano y volver a jugarlo Estupendo, todas las sinergias son en este mazo muy evidentes y muy potentes Muy buenas ¿Vale? Luego podemos hablar de otras criaturas que tienen efectos de entrar en juego Como es el caso del Oran del Tercer Camino Que rompe artefactos y encantamientos ¿Vale? O sea, es decir, te puedes cargar un confinamiento temporal Por ejemplo, o te puedes cargar alguna ficha o algún artefacto molesto o alguna cosa de ese estilo Y luego si lo ves muy claro, yo en general no recomiendo robar carta Porque si robas tú, también roba el rival Así que es muy probable que te salga mal la jugada Yo creo que la habilidad de robar cartas con Loran, secundaria totalmente ¿No? Cuantas más veces entre Loran en juego, más artefactos y encantamientos vas a destruir Y luego tenemos también a Tobi, amiguito de las bestia amigas Que bueno, pone un 4-4 al entrar en juego El 4-4 es un poco... me da miedo esta carta No he probado todavía el mazo, no he probado todavía la carta La vamos a probar ahora a continuación Y esta carta me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Pero entiendo que tiene una salvedad muy grande Y es que el 4-4 no puede ni atacar ni bloquear solo Veremos cómo funciona Esperemos que funcione bien Porque es una carta que como digo, me gusta mucho No es la primera vez en la historia de Magic Que tenemos una criatura de este estilo Que es por 3, 1-1, que pone un token ¿Vale? Y siempre han sido buenas Siempre han jugado, han visto mucho juego ¿No? Así que creo que esta, aunque sea peor que otras Tampoco está nada mal Y luego por último, para complementar el mazo Tenemos una criatura que no es de habilidad de entrar en juego Bueno, sí, cuando entra en juego puedes pagar su Pero vamos, que no es la idea de esta criatura Esta criatura se lleva en este mazo sencillamente Porque recupera del cementerio cualquiera de las otras cartas del mazo ¿Vale? Cuando entra en juego o cuando ataque Puedes pagar 2 y 2 vidas Y si lo haces, regresas un permanente de costa 3 o menos Del cementerio directamente al juego Con un contador de consumación Pero al juego Esta fralina se lleva un poquito de apoyo El tema del drenar vida de uno que hace Bueno, no es drenar vida, es ganas Ganas una vida El tema de la vida que ganas cuando atacas con un murciélago Pues es casi residual Porque es el único murciélago que llevas Ya hemos dos murciélagos en el mazo Que son dos fralinas y son legendarias Así que no penséis que vamos a poder aprovechar El tema de la habilidad de fralina de ganar vidas De las tierras, como siempre, no voy a hablar demasiado Porque son muy, muy sencillas Son todas las tierras azules O sea, son todas las tierras Que nos den la combinación de tres colores del mazo ¿Vale? Es azul, blanco, negro Ya no tenemos tierras triples Pero tenemos una barbaridad de tierras dobles Lo único que sí que destacaría son las tierras Que se convierten en criatura Entran giradas Entran giradas Pero luego tienes una baza a largo plazo Para poder atacar, bloquear, lo que sea Como es la fortaleza sin sosiego Que es la blanca negra El fondeadero sin sosiego por aquí Que es la azul blanca Y en este caso, en este mazo La azul negra no cabía Así que no la llevamos Tres es suficiente Se pueden llevar más Se pueden cambiar Se pueden meter otras Se pueden cambiar Eso ya a gusto de cada uno Yo creo que las tierras es algo ya más personal Porque unas u otras Al final hacen un efecto similar A la azul negra Es la que menos me gusta Porque es la más cara de activar Me gustan las de coste tres de activar Fundamentalmente, pues sí Yo estoy de acuerdo en llevar estas de aquí Así que mazo Creo que es súper interesante Un poquito off meta Un poquito fuera del metajuego No he visto ningún mazo como este No lo he visto jugar Y no sé cómo funcionará Pero lo vamos a probar a continuación Y como mínimo Seguro que es bastante divertido Yo creo que bastante divertido va a ser Vamos a por esas partidas Salimos Y tenemos una mano decente Decente, decente Con cosas, ¿no? Nos la vamos a quedar Además Necesitamos robar la tercera tierra enderezada Para poder jugar Cositas golosas Pero me vale Me vale Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Más que en la partida anterior Vale, rojo, blanco, girado Esto indica que nos enfrentamos A una roja blanca de control Estoy contento Porque hemos robado la tierra Que necesitábamos Y esto lo puedo jugar Como cuesta adicional Para lanzar este hechizo Porque es un permanente Que control Ah, bueno, que puede ser tierra Claro Por eso se encendía Por eso se iluminaba Porque podía ser una tierra Vale ¿Queremos más miedo al aislamiento? Pues tal y como tenemos la mesa Yo diría que no Yo diría que no necesitamos más miedo al aislamiento Vale, nos enfrentamos otra vez A un mazo de control Con removals masivos Bueno, con removals de todos los colores Así que Me da un poquito de miedo Vamos a Atacar primero No creo que el rival aquí vaya a gastarse nada No le quiero de información Así que vamos a meterle Espérate Mana negro Vale, estaba pensando Cómo hacer esto Venga, metemos la pesada sin esperanza ¿De acuerdo? A ver qué se descarta Le he dado la información De la tierra No, no hacía falta Tendría que haber jugado primero esta tierra O sea, haber jugado primero el hechizo Sin haber jugado la tierra Se ha descartado Una caída solar Curioso que haga eso Y como costa adicional Nos vamos a subir la pesadilla Sin esperanza a la mano Para seguir castigando su mano De hecho, fijaos que el siguiente turno Dos antes de criaturas y artefactos Vale, viene una evangelista sanguina Ojo, evangelista sanguina Es curioso, ¿eh? No me esperaba esa carta por su parte Y se ha quitado una caída solar Bueno, nosotros vamos a no complicarnos Nosotros simplemente atacamos Si él quiere bloquear, que bloquee Vamos a ver qué es lo que hace Podemos seguir metiendo presión Jugando a Toby, ¿no? Este turno Yo creo que es una buena opción Jugar el Toby Vale, sí que bloquea ¿De acuerdo? ¿No? No bloquea No le compensa bloquear Lo que pasa es que Lo que él no sabe Es lo que posiblemente Vayamos a hacer a continuación Esto sí se lo espera Vale Vamos con la pesadilla sin esperanza Que se tenga que descartar otra carta Vamos a seguir castigando Su total de vidas Aún tampoco sabe muy bien A qué se estará enfrentando ¿No? ¿Se ha quitado dos removals masivos? Vale Son buenas noticias para nosotros Yo creo A ver, tenemos doble blanco Triple negro No sé si queremos más blanco O más negro Voy a pillar Venga, mana negro De acuerdo Y vamos a meter En este caso Yo creo que El El Toby ¿Vale? Que mete dos criaturas en mesa Y el siguiente turno Podemos seguir metiendo presión Podemos seguir atacando Viendo que se ha quitado El removal masivo Podríamos estar aquí Liándosela un poco Ya al oponente ¿Vale? Poner el token 1-1 Vínculo y tal Es un problema El arcángel De acuerdo Sí que lo es Pero no es el fin del mundo Todavía ¿No? Tierra girada Tierra girada Que entra en juego Tampoco tenemos nada Que recuperar ahora mismo Pero no tenemos Tampoco muchas más vueltas Que darle a esto ¿Verdad? Entonces Voy a confiar En que no tenga La tercera caída sola Y que él se haya equivocado Al haber tomado La decisión que ha tomado Atacamos con todo A ese arcángel Bueno, le quedan 12 de vida O sea, atacarle a él Tampoco es ninguna locura Estando como está la partida En estos momentos Y voy a confiar En que no tenga La tercera caída sola En su mano ¿Es posible que la tenga? Hombre, pues imposible no es Pero esperemos que no la tenga Le quedan 13 de vida Como digo Son pocas vidas Y tenemos también La fortaleza Para el siguiente turno Yo diría que voy a sacar Al Tobi Y lo vamos a volver a meter Así tenemos otro 4-4 Para el siguiente turno Como me haga Tierra Caída solar Me voy a enfadar Me voy a enfadar Si me hace tierra Caída solar Me voy a enfadar un poco Vamos a ver que no lo haga Ya se descartó Dos caídas solares Se va a arrepentir De haberse las descartado Las dos Pero claro Al haberlo hecho Me ha dado vía libre Para que yo meta criaturas en mesa 13 vidas Más el ataque de la fortaleza Sin sosiego Porque no voy a meter No voy a sobreextenderme Todavía más Yo creo que ya estamos Bastante sobreextendidos ¿Vale? Tierra de turno A ver que hace con el arcángel Picha de soldado blanco 1-1 Vínculo vital Bien ¿Y ahora qué? 6 contadores aquí Permanentes de coste 3 Es lo que regresa Haciendo el menos 6 El menos 6 entonces No debería ser un problema Y como digo No me quiero sobreextender Todavía más Por tanto Yo lo que vamos a activar A ver por cierto Él tendrá algún removal De acuerdo Algún removal individual Pero no me importa Así que si se gasta Algún removal individual Pues bienvenido sea Le atacamos a él Yo diría que con todo ¿No? Porque maximizamos el daño Que le vamos a hacer Sí Incluso con el tobi El tobi Tiene pocas probabilidades De volver a ser Sacado y metido en juego ¿No? Y de hecho lo podemos Incluso recuperar más adelante Con zoralina Si muere De hecho incluso si muere Hasta me viene bien Porque lo podríamos recuperar Más adelante desde el cementerio Bueno Bajamos a 11 de vida Pasamos ya del arcángel Especies que no lo podemos matar De hecho el turno anterior Quizás tendríamos que haberle Atacado él directamente Vale Pone pescadito 1-1 Para chumbloquear Y baja a 10 puntos de vida Como se está arrepintiendo De haberse descartado Las caídas solares Y le pasa algo de daño No es mucho Pero es algo Y se queda sin bloqueadores Y es posible que tenga La caída solar También le vale Por cierto Un confinamiento temporal Tampoco le viene mal Del todo Vale Otra planeswalker En este caso La errante eterna Cada jugador elige Una Bueno elige él La criatura que me quedó Y elige a Toby Y hace el menos 6 del arcángel Para poner bloqueadores Vale vale No está mal No está mal Tampoco está mal Esta zoralina En este momento Algo es algo Podemos hacer esto Si hay que hacer zoralina Si hay que hacer zoralina Y recuperar el cementerio Del juego Pues posiblemente El ángel La guardiana de Hirapur Y sacar y meter El Toby Para poner otro 4-4 en mesa Así que nos hemos rehecho Bastante bien Porque ponemos otra vez El 4-4 Y podemos seguir atacando El siguiente turno Con dos criaturas voladoras Y le quedan 7 puntos de vida Oh de poner las armas Tenemos otra No contabas con mi astucia Vale Y esa errante eterna Con un solo contador Nos quita el 4-4 Que duro es Nos quita el token Claro Con el contador Y no vuelve el token Que duro es Que duro es esto Puedo hacer incluso Doble block A la guardiana Lo cual hasta me Me parecería correcto Madre mía El removal de racha De regalo Joder Como va cargado De removal Sé la gente Además esto exiliado ¿No? Si Vale ¿Qué hacemos? Obviamente Hombre También podemos atacar Con la fortaleza Sin sosiego Y ganar la partida ¿Qué tenemos en el cementerio? El miedo al aislamiento Nada más Es decir Bueno Tampoco es malo ¿Verdad? 2-3 Vuela Para el siguiente turno Intentar ganar También podemos Jugar miedo al aislamiento Desde la mano Subirnos al tobi Y rejugarlo Por ejemplo Y ya el siguiente turno Intentar la victoria También podría ser otra opción Vamos a atacar primero Sin darle más información Le queda una carta en mano Lo tiene complicado Lo tiene complicado No imposible Pero sí complicado Vamos a subir al tobi Y lo vamos a rejugar Claro que es que Rejugarlo Al final Es un poco tontería Porque el 4-4 Que pongamos Nos lo va a matar Con la herrante eterna Y es lo malo del asunto Entonces yo creo que Vamos a repetir Con Zoralina Aquí se ha parado la prioridad El rival está pensando No sé muy bien Si tiene alguna opción Realmente O si está AFK totalmente Es que se ha descartado Dos caídas solares La tierra va a seguir ahí Así que voy a intentar Meter un par de criaturas Más en mesa Este turno Tenemos el token Del pastel de zanahoria Para más adelante Vale Nos bloquea Nos bloquea con el murciélago Casi cosa que me extraña Incluso Vale Lo sacrifica para robar carta En busca de removal O algo supongo Vale Entonces nos llegamos A hacer daño Venga va Vamos a hacer Zoralina Pagamos dos viditas Que para eso las tenemos Y metemos en mesa El único permanente Que podemos meter Que es el miedo al aislamiento Jugamos tierra de turno Girada Y le damos turno Vamos a ver Que tiene tres cartas en mano Tiene una herrante eterna Talento cuidados La ventaja de cartas Para él es abusiva Y pone el 2-2 Daña dos veces Pero nosotros ganamos Con las voladoras Por eso me extrañó Que bloquease con el token volador Porque ahora las voladoras Le pasan 3 y 2-5 Y 2-7 Es letal Somos letales ahora mismo Salvo que la última carta De su mano Pero es que ¿En qué estado tiene las cartas Mi rival? Mira Las tiene totalmente destrozadas De jugar en el cemento Cosa que hemos hecho todos Pero Le gana tres vidas Por tanto sabemos Que no tiene nada Y podemos atacar Con la fortaleza Sube a nueve No sube a diez Así que no lo matamos Se nos va a quedar con Con un par de vidillas Vivo ¿No? Vale Esta es buena Esta es bastante buena Y nos permite atacar Con la fortaleza Sin sosiego Vamos a matarle El que tiene Tendría que haberlo Bueno Está bien hecho así Para que no tenga El bloqueador ¿No? Ah no Cuesta 4 activarla He contado mal He contado malas tierras Vale Cuesta 4 activarla Nada No me hagáis caso Dos cartas Que tiene en mano Podemos subirnos a la mano El no hay donde huir Y quitarle otro bloqueador No tenemos nada de cementerio Podríamos haber sacrificado El pastel de zanahoria Pues 3 y 2 5 Lo dejamos con 5 puntos de vida Y finalizamos turno Y ahora al final del turno Hacemos el pastel de zanahoria Para poner otro token 1-1 más Adicional Vamos a ver Qué es lo que puede ocurrir Con 5 puntos de vida Solo con las voladoras Deberíamos ganar Vale Sube al nivel 2 El talento Cuidados Por lo tanto Crea una copia De una ficha La verdad es que He hecho una jugada Muy mala Porque he gastado 2 de mana En meter el no hay donde huir Cuando no tenía necesidad De hacerlo Me podría haber quedado Completamente enderezado Con todo el mana disponible Para jugar esto Al final de su turno O cuando atacase O cuando hiciese alguna cosa O algo Lo he hecho un poco Main phase Pensando Va pues ataco con todo Pero luego No le he atacado Con el token 1-1 Que podríamos haber atacado Con el token 1-1 De hecho Podríamos haber jugado El miedo al aislamiento También De acuerdo Para tener La posibilidad de hacer Otra vez no hay donde dormir Y otro arcángel El espez Vale Va surtidito De planeswalker El oponente Pero le ganan Las voladoras En principio Vale Ya no O si Espérate Sacrificamos la ficha A esta Podemos ir 1-1 3 y 2-5 Nos bloquea Una de las dos Pero atacamos Con la fortaleza Sin sosigo Y lo matamos Igualmente Así que ya estaba hecho Ya estaba hecho Hiciésemos lo que hiciésemos Vale Vuelve a salir el rival Nos la podemos quedar Quita cartas Anticriaturas Y luego voy a buena jugada De tercer turno Así que Es decente Por cierto Esto solo funciona Con criaturas O con artefactos Así que no funcionaría Con pesadilla En la cocina Voy a empezar Con la tierra No Vamos a empezar Con tierra enderezada Y si esto Nos entra girado Después Que la vamos a hacer Pero como he visto Una montaña Más nos vale salir Haciendo cosas Vale Esta no me la esperaba No es una monorep Agresiva Rojo Verde Posiblemente Algún tipo De mazo lento No veo nada clara Esta partida Voy a jugar Este turno El pasaje de leyenda Porque me da aquí Me da Mikel No hay donde huir No es buena carta En esta partida No la voy a jugar Seguramente Viendo eso Temur Vale Es una roja azul verde De combo De terror de las cimas O sea Llevar a Galta Meterá 4 o 5 criaturas En mesa de golpe Y nos intentará matar De esa manera Por cierto Nos falta el mana azul Me acabo de dar cuenta Así que como nos falta El mana azul Lo vamos a poner en mesa Para tenerlo disponible Por si lo necesitásemos Más adelante Y vamos a jugar La Zoralina Bueno Da igual La primera Zoralina Va a morir Es lo que Yo me paro un segundo A pensar Quiero que me mate La Zoralina Sí porque tengo otra Así que nos vale Me lo puedo permitir ¿No? Vale Sorpresa de la contrabandista Pagando únicamente La primera parte Del arrebato Muele 4 cartas Y pone en su mano Hasta 2 criaturas De entre las cartas Molidas Ha tenido suerte Que le ha salido una ballena Que la puede usar Como aventura Y luego como criatura O sea que no está No está mal No está mal No está mal del todo ¿No? Vale Este siguiente turno Vale Decide hacer en su fase Principal el armadillo Y pongo que llevar a Galta ¿No? El Galta Y luego mete Todas las criaturas En mesa de golpe Y nos mata Con el habilidad De peor de las cimas Me imagino Que será algo parecido A eso ¿No? Vale Nosotros con Ganar vidas No está mal En esta partida Yo creo Vamos a intentar No tiene mana azul Por cierto O sea que no puede No puede jugar La ballena del lago Con cuernos La parte de aventura Ya sabéis Vale Ganamos una vida El pierde 3 Y ahora Vamos a hacer otra pesadilla Sin esperanza A ver que se descarta Y creo que voy a meter La guardena de Girapur Aunque no la vamos a usar realmente Pero es para meter más presión Y se descarta Una sorpresa de la contrabandista El mazo gana con sorpresa De la contrabandista O sea que es raro Que se haya descartado la segunda Buscamos Mana blanco O negro Indistintamente Creo que el mazo Necesita un poquito más De blanco Que de negro Yo diría Sobre todo teniendo ya Tenemos más cartas negras En mano Voy a buscar mana negro Y vamos a meter La guardena de Girapur No tenemos No le sacamos valor A esta guardena de Girapur Pero es lo que hay Y si tiene un removal masivo Cosa que me extrañaría muchísimo Pues bienvenido sea Ese removal masivo Que le vamos a hacer No saco a la zoralina de juego Sencillamente Porque no sacamos nada de ello El rival se la está leyendo Se juega muy poco esta carta Es una carta muy chula Muy bonita Pero se juega poco Porque una explosión inoportuna La tenía Era probable que tuviese El removal masivo Pero bueno Es lo que hay Se descarta la ballena Así que hace 6 daños A cada criatura Vale Robamos justo Lo que necesitábamos Que es una tierra Para poder hacer Zoralina ¿Ve? Me está girando Fijaos que me está girando Mal las tierras Me está girando mal Las tierras Aquí el juego Lo necesitamos girar Así De esta manera Para recuperar Del cementerio El ángel Me estaba girando Me estaba girando mal Las tierras Y me iba a dejar Solamente Una isla enderezada De modo que no íbamos A poder activar La habilidad de Zoralina Que al final Era la gracia Bueno pues mira La voy a sacar de juego Porque antes me ha fastidiado Con no hacerlo Me ha dado rabia No hacerlo Y ahora si lo hacemos Por cierto Contador de consumación Bueno de destino Pone No hay destino Contador de destino Es un error Es contador de consumación Pero pone destino No se por qué Vale Esta es buena Y la vamos a usar Porque tiene alcance Su criatura Sacríficame tu 7-7 Alcance rebatir 3 Gracias Y además Descartate una carta De la mano Porque me voy a subir La pesadilla En la cocina Para que te descartes Otra cartita De la mano Y metemos De 6 Se descarta Una tierra No activamos La habilidad De Zoralina No tenemos mana Tampoco para aprovecharla Se queda con 6 vidas Y estamos muy cerquita De ganar esta partida Vamos a ver Porque él tiene Todavía 3 cartas En mano Y lleva pinos Lleva armadillos Lleva Seguramente Lleve galtas Lleva terror de las cimas Y nos juega Sorpresa de la contrabandera Pero con el primer Arrebato Recuperando a su mano La calamidad También lleva calamidad Claro para el combo Mira Remóval Creo que ganamos la partida Salvo sorpresa ¿No? Salvo sorpresa de última hora Ah, tiene un remoto Ah, nos la sube a la mano ¿Vale? Ah, nos la sube al top Al top Del mazo ¿La queremos en el top Del mazo? C, ¿por qué no? Así que pegamos de 5 No, no pegamos de 5 Nos va a exiliar La helada criada La podríamos matar En respuesta Para que no nos la matase Y fuese al cementerio No, espérate Eso lo podemos hacer Me la voy a matar Espérate ¿Solo esa criatura oponente? Solo del oponente Vaya fail Ah, qué liada La quería matar yo mismo Para recuperar la confrarina Porque la habilidad todavía Estaba en la pila Habría sido buenísimo ¿Eh? Ahí el rival se ha equivocado Y yo, a ver Yo también me he equivocado Lógicamente Pero tampoco servía de nada ¿No? Entonces no pasa nada Lo que podría haber hecho Es haber sacrificado Pese a ella sin esperanza Y haberla recuperado Con zoralina Bueno, le quedan 3 vidas Así que todo apunta Bastante mal Para el oponente También podríamos haber hecho El elaborar con criatura De esto De la hoja En cuestión Las dos cartas Están bien, ¿verdad? Quizás sea un poquito mejor El miedo al aislamiento El miedo al aislamiento Nos vamos a dejar en el top Y voy a tirar la guardiana Para abajo La dejé arriba Pero viendo que La que viene después Es un poquito mejor Me vale Pues tiene pinta De que el rival Esto entra girado No vuela Vale Pues nada Vamos a atacar sin más Le podemos quitar Una carta de la mano Vale Tenía en mano Otra ballena De esas Y nos la pone En el top del mazo ¿Nos vale el top del mazo? Yo creo que sí Le vamos a descartar Sí La última carta de la mano Espérate Teníamos La zoralina En el cementerio Podríamos reanimar La propia zoralina Con la habilidad de zoralina Que estaba en la pila todavía Se ha equivocado Tendría que haberse esperado A que mi habilidad Se resolviese Aquí el rival Nos ha dado la partida ¿Vale? Porque con la habilidad De zoralina en la pila Me la ha puesto en el top ¿Vale? Entonces yo con la zoralina Que tenía la habilidad En la pila Puedo recuperar la otra Que estaba en el cementerio No tenía ni que esperar El siguiente turno Para tenerla en mesa De todas maneras Estaba ganado ¿Vale? Porque iba Si no hubiese hecho esto El rival Si no lo hubiese hecho mal El rival Me iba a recuperar La pesa de sin esperanza Quitándole la última carta De la mano Y con el miedo Y con el miedo al aislamiento Seguramente me iba a subir Supongo que la hoja 10 mal Esta carta Cuando la he tirado Cuando la he lanzado Así he dicho A ver si va a hacer objetivo Solo al rival Y efectivamente Solo al rival ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Veis como manqueo? Es terrible Es terrible Doble tierra girada Bueno, la mano Nos la tenemos que quedar Yo creo que es Sufidentemente buena El tobi está bien No es la bomba No es una bomba Pero está bien Es suficiente Sabemos con tierra girada Porque un inspector novato De primer turno Tampoco es tan necesario No va a ganar la partida El solito, el pobre Vale La cuestión es que ahora Quizás sí sea el momento De jugar inspector novato A ver si lo contraré esta Vale Y jugamos la segunda tierra Vale, azul roja No sé a qué nos enfrentamos todavía Y al tercer turno Podemos meter por ejemplo La guardiana de Girapur O el tobi Quizás el tobi Para meter presión Depende de lo que el rival Este jugando Vale, yeskai Yeskai Un poco incógnita todavía Sabemos que es una yeskai De cementerio Eso está clarísimo Vale Es algún tipo de mazo De combo Con el metamorfo corpulento A ver qué color Va a jugar Azul, blanco o roja Vale Posiblemente Sepamos lo que es No sé si podemos Ganar esta partida Realmente Voy a jugar tierra enderezada Bueno, vamos a atacar primero Voy a intentar meter Creaturas en mesa Para meter un poquito De presión Y que el rival Tenga que moverse Vamos a meter el tobi Y Viendo los colores Que juega Y ser un mazo Aunque sea un combo Aunque sea un mazo de combo Posiblemente sea un mazo lento El mazo del rival Sí que llevará Algún removal masivo Contad con Vale No tiene removal masivo En mano Porque si lo tuviese en mano No habría tirado A él hacia las fauces Inundadas Sencillamente Se habría quedado esperando Y ya está Vale, ¿qué más tiene? De momento Nada de información Eso sí Ha recuperado Otra abre cerraduras Del cementerio A la mano Vale, con la primera Bien Yo creo que vamos a Sacar el tobi Y a meterlo en juego Otra vez Atacamos de dos en dos Qué triste Vale A ver si no contrarresta esto Puede tener counters No sé qué lleva el oponente Como mínimo puede jugar La abre cerraduras Vale Venga, sacamos al tobi No me lo mates ahora Por favor No nos lo mata bien Y más removals Vale, sí es el combo De rack 2 según el equipo Es lo que me estaba imaginando No me acuerdo exactamente Cómo era el combo De rack 2 según el equipo Pero esto entra Copiando el encantamiento Vale Y a la vez es criatura Y entonces bueno El combo Que nunca lo he traído aquí al canal Al final Porque me pareció muy inestable La gente La gente lo intentó jugar un poquito Al principio Y luego ya se acabaron olvidando No tenemos ninguna forma De frenarlo Yo creo el combo Ya no vemos el resto de su mano Sabemos que tiene un contra hechizo Por cierto Un 3 pasos por delante Vamos a ver si no lleva caída solar Fijaos la cantidad de removal Que lleva Hemos visto Incendiar la torre Dos de ellos Hacia las fauces inundadas Creo que lleva removal Individual barato Pero no lleva Hay que matar esto Yo creo La cuestión es Con cuál de las dos cartas Con la hoja diezmal Que es conjuro Supongo Sería más inteligente Aunque también podemos Vamos a matárselo Con la hoja diezmal Nos quitamos el problema en medio Tenemos 3 removals en mano Es más que suficiente Y robaremos carta Con la ficha de pista Lo juego así Porque como es artefacto Es un poco lento Y nos guardamos El instant El encantamiento Con destello Para más adelante Si hiciese falta Vale Un removal masivo Nos dolería mucho Se queda con 8 vidas Pero al menos Tenemos tierras Que pueden seguir atacando Así que bueno Nos medio vale Tenemos por cierto Removal Para matar sus Sus hadas Si las mete en mesa Vale Roba 2 Descarta 1 Vamos a ver si nos Seguramente nos combe Como os digo Porque tampoco es que Tengamos demasiadas opciones Se acaba de descartar Otro Rack 2 Según el equipo Arqueologa Falaji De acuerdo La podemos matar Con la hoja diezmal Si es que hace falta Nadie gana con esto Con esta carta Con el despertar del abuelo ¿No? Regresa artefacto De encantamiento Creo que lo que regresa Es el Rack 2 Con el cual Regresa del cementerio El metamorfo Y es infinito Lo que ocurre Creo que recordar Que era algo de eso No me voy a preocupar Mucho por ello Porque no es que sea un mazo Que vayamos a encontrarnos Muy a menudo Así que el siguiente turno Yo creo que perdemos Creo que no podemos Frenarlo ¿No? ¿Cuánto aguanta la cosa esta? Es 7-7 Y no tenemos nada A velocidad instantánea Para poder matarlo Con el menos tres Lo freno ¿Qué parte freno Con el menos tres? Si la criatura Es grande ¿No? La criatura Es 7-7 A ver Tenía mana suficiente Madre mía Ahí me ha pillado Ah Es un 1-1 ¿Por qué entra como 1-1? Ah Por la X del abuelo ¿No? Por la X del conjuro Del despertar de abuelo Entra como 1-1 Vale No lo sabía Es que no me he leído la carta O sea Me daba igual la carta en sí Vale Recupera esto Que es un 9-9 Que tampoco está mal Pero ahora Cuando pegamos 4-3-7 Nosotros pegamos suficiente Para ser letales ¿No? Entonces jugamos esto Sobre el arqueóloga de Faradji Y jugamos esto Para que sacrifique el 9-9 Y ganamos la partida Oye Pues sí Si ganábamos la partida Que yo pensaba que no Pensaba que no la ganábamos Pero sí Sí que la hemos ganado Sí Como digo No me he puesto a explicar el combo Lo siento Porque no me acuerdo exactamente Como era Porque son cartas que No vas a jugar jamás en tu vida O sea Puedes jugar este mazo una vez Un día Y te vuelvas a olvidar de él Pero básicamente es lo que os he dicho ¿No? Con el abuelo Reanimas el Rakdos Con el Rakdos Reanimas el metamorfo Y entras en un círculo Que se repite infinitas veces Y ganas la partida Con ese combo ¿No? Sin pararme a leer las cartas Era ese el funcionamiento Pero hemos tenido suerte Sí efectivamente Como decía por ahí Raúl Emeteje en el chat Con el menos 3 lo freno Y yo pensando No lo freno Si el Rakdos es más grande Y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!